Por favor, por favor, dale por favor, un segundo Para Jorge Amado, Celebrity Show, ¿cómo andás? ¿Cómo estás viviendo esta gran gala de Martín Fierro 2019? Bien, feliz, contento el chocho de la vida de estar acá, muy feliz, de verdad Bien, ¿cuál es tu expectativa para estos premios, para las ternas? La expectativa es que ganen los mejores, está muy difícil, creo que este año está muy muy peleado porque hay un montón de situaciones en las que hay, está muy muy parejo así que veremos quién se lleva el de oro, veremos quién es el ganador ¿Va a venir rompiendo con Morphe? O sea que el año que viene estarán nominados seguramente Y esperemos que sí, tenemos ganas de estar nominados, uno siempre tiene expectativa de poder estar nominado veremos qué es lo que pasa, ojalá, ojalá, la verdad que me encantaría Que seamos lo mejor que la venís rompiendo, muchas gracias Para Palom, chido